Hola amigos, hoy venimos con una noticia súper interesante en el mundo de la tecnología y es que finalmente vamos a poder eliminar nuestra cuenta de Thread, esta red social que fue un éxito en su momento ya lo vamos a poder eliminar sin necesidad de eliminar nuestra cuenta de Instagram si es que ustedes recuerdan al inicio cuando esta red social se lanzó no se podía eliminar y si querías eliminarla tenías que eliminar también tu perfil de Instagram pues este gancho ya se terminó y ahora lo podemos hacer de manera independiente así que si quieres saber cómo hacerlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video así es chicos como les dije al inicio finalmente ya vamos a poder eliminar de forma independiente la aplicación de Thread sin necesidad de eliminar nuestro perfil de Instagram y es que cuando se lanzó la aplicación de Thread realmente fue un boom y todo mundo empezó a crearse su cuenta en Thread ya que era bastante sencilla solamente con tu perfil de Instagram podías crearte o ya tenías de manera automática Thread cuando tú ingresabas y esta red social alcanzó rápidamente en menos de una semana 100 millones de usuarios fue realmente espectacular el crecimiento de esta red social sin embargo cuando nosotros intentamos eliminar o desactivar nuestra red social no se podía ya que tenías que hacerlo junto con tu cuenta de Instagram y esto fue un pesar para muchos usuarios que se desilusionaron de esta red social y ya no querían estar pues no podían eliminarla ya que si lo hacían tenían que eliminar también su cuenta de Instagram finalmente esto ya ha terminado y Thread ha lanzado una actualización bastante interesante que ya puedes eliminar tu cuenta sin necesidad de eliminar tu Instagram para hacerlo es bastante sencillo solamente tienes que ir a tu cuenta de Thread y por cierto si no sigues a Fersabala puedes ir y darle tap en seguir que nos vamos a poner las pilas para estar subiendo contenido por ahí también o para crear algún tipo de hilo y podamos iniciar una conversación bastante interesante pero si tú has venido aquí para eliminarlo pues vas a ingresar a tu perfil Threads luego vas a ir a las dos líneas que aparecen en la parte superior vas a buscar la opción que dice cuenta una vez que estás allí la segunda opción o quizás te aparezca en la tercera o cuarta pero vas a buscar la que dice desactivar o eliminar mi perfil ahí vas a encontrar tres opciones la primera que te dice la desactivación de la cuenta es temporal eso significa que si quieres tomarte un break puedes darle en desactivar nadie te va a encontrar pero tu cuenta va a seguir vigente la segunda opción dice la eliminación del perfil es definitivo y es que si tú eliminas tu cuenta de Threads luego no va a haber marcha atrás y es que si quieres ingresar nuevamente a Threads vas a tener que crearte desde cero y finalmente aquí aparece algo bastante interesante que a nosotros nos va a gustar mucho y es la última opción en negrita que dice solo se aplica a tu perfil de Threads y es que como ustedes pueden ver chicos allí dice algo bastante interesante tu cuenta de Instagram y luego aparece el nombre de tu perfil si no me sigues en Instagram ve a seguirme hay contenido casi diario en que nos quedamos dice tu cuenta de Instagram no se eliminará ni se desactivará así es chicos tu cuenta de Instagram no se va a eliminar no se va a desactivar solamente tu perfil de Threads ya que es independiente y finalmente te aparecen estas dos opciones para que tú le des en cualquiera de ellas ya que tienes la desactivación o finalmente tienes la opción de eliminar cuando le das tap en eliminar ahí te va a decir que tienes que poner tu contraseña y luego se va a eliminar tu perfil de manera definitiva no hay marcha atrás así que esa es la noticia chicos si les gustó no olviden darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí debajo o por ahí al costado sígueme también en el canal de YouTube secundario y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersabala chau chau